¿Cuáles son las debilidades en las que la ciencia puede aportar para trabajar y enfocar sus proyectos de desarrollo, sus proyectos de innovación y de investigación al tema del turismo? Hay temas claramente definidos que no voy a poner más detallar aquí, pero que es un insumo para los programas de investigación e incluso para buscar financiamiento de la colaboración internacional. Lo otro que también pudimos ver y que creo que es una sugerencia, que a pesar de que se ha logrado una mayor interdisciplinariedad entre las distintas entidades de ciencia, yo creo que sería muy bueno lograr que todas las entidades de ciencia que de una manera u otra tributan a este sector, que tiene que ver, o sea, a base de las entidades de ciencia, de la agricultura, de la alimentaria, de la industria, por el tema de envase, embalaje, pudiera establecer un vínculo aún mayor para que esos proyectos salieran ya con toda la integralidad que se requiere. O sea, yo como agricultura pongo el producto, pero también hablo del procesamiento, del envase, de embalaje, y por supuesto una iniciativa muy buena que desarrolló Turismo, que es esas ferias que hacen para demostrar los productos tradicionales, pues también podría ser una parte de los insumos que tendría la ciencia para elaborar mejores proyectos.